Unidad 3. Tecnología de la pulvimetalurgia. Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de integrar los procesos de la pulvimetalurgia en la obtención de materiales más resistentes e incluirlos en los procesos de manufactura. El sinterizado, también conocido como pulvimetalurgia, es un proceso que consiste en aplicar presión y alta temperatura, sin llegar al punto de fusión, a un material en polvo. De esta manera, el material se compacta y forma una pieza sólida. La operación de sinterizado consta básicamente de tres fases. El dosificado y mezcla de polvos para conseguir la composición deseada. Aplicarle presión al polvo en un molde para formar el cuerpo en verde o en crudo. Y finalmente, el sinterizado a alta temperatura para fundir las partículas juntas. Normalmente se requiere una atmósfera protegida. Mediante este método se pueden conformar materiales como tunsteno, molideno, renio o carbono sin necesidad de calentar hasta el punto de fusión, que en estos casos es muy alto. El sinterizado presenta las siguientes ventajas. Composición completamente controlada. Es posible mezclar materiales metálicos con cerámicos. No existe pérdidas de material por virutas o deterioro. Piezas estructurales con formas complejas. Porosidad controlada. Imposible con otros métodos. Se pueden conseguir propiedades especiales como dureza y resistencia al desgaste. Gran precisión y buen acabado superficial. No suele ser necesario un mecanizado posterior. Los procesos de la pulvimetalurgia se inicia con la obtención de pulvos metálicos y no metálicos. Seguidamente con el mezclado, luego la compactación y finalmente el sinterizado. Las características del material a conseguir determinan la composición química del polvo. Los polvos metálicos pueden ser polvos de metal puro, como hierro o cobre, o bien polvos saliados, como bronce, latón, acero, etc. El polvo base se mezcla con diferentes elementos saliantes, en función de la composición química del material final, como grafito, níquel, cobre, con un lubricante sólido orgánico. Necesario para poder compactar y en ocasiones con aditivos especiales. El resultado es una mezcla de polvos con una distribución homogénea de los aditivos. La composición química del material se asegura mediante un estricto proceso de dosificación y control y es de vital importancia para conseguir las características mecánicas, físicas o químicas del material. La mezcla de polvos se carga en el interior de un molde por gravedad y se aplica sobre ella una presión uniaxial de 200 a 1500 megapascal en función de la densidad final a conseguir. La pieza compactada se expulsa del molde y el resultado es una pieza en verde que tiene una cierta consistencia mecánica y que puede ser manipulada. La sinterización es un ciclo térmico consistente en calentar la pieza compactada durante un tiempo determinado a una temperatura inferior al punto de fusión del metal base. La elevada temperatura provoca la soldadura de las partículas de polvo entre sí y la difusión de los elementos saliantes mediante un mecanismo de difusión en estado sólido. La sinterización se realiza en hornos continuos, a velocidad controlada y en atmósfera con composición química controlada. Normalmente se opera a temperaturas entre 750 y 1300 grados centígrados en función del material y de las características a conseguir. El resultado de estas operaciones básicas es una pieza metálica con cierta microporosidad de elevada precisión dimensional y perfectamente funcional. Si las características obtenidas se adecúan a las especificaciones del componente solicitado, pues tenemos en el gráfico una gran variedad de materiales industriales obtenidos por el proceso de sinterizado.